Ahí detrás están todos sevillitas, bueno desgraciado Ya, bueno, bueno Pero como el Betty, no hay ninguno, ¿sabe? Y más ahora que el opera, quiere volver ¿Eh? Aquí mismo lo tienes Betty Gold del Universo ¿Tú estás seguro que quieres volver? Yo voy a entregar a un Betty libre Grande Ven a mis brazos, chiquitín ¿Qué ha crecido, Manuel? Hoy va a terminar el campo Y voy a fichar a finir de... Ya, ya, ni... Ya, 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 ya Gracias.